Me cago en todo tío Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo podría haber pasado Seis veces No me lo podría haber pasado dos veces En los primeros seis intentos Pero he preferido hacer cuarenta y siete Porque me aburría Ay, qué puta mala suerte tengo, coño Ciento noventa y ocho Pues bueno Tatu casa